Vamos a ver qué tan buena está Yo creo que debe estar más difícil No, 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 no Me va a matar, me va a matar Oh, sick Sick No estuvo mal, no estuvo mal Hey, hey, ¿cómo están? Y este, bueno, es otro Friday Night Funkin' de Sonic Y este juego, amigos, este mod está genial Porque vamos a estar enfrentando a Super Sonic, amigos Super Sonic clásico, a Knuckles, a... no sé si a Tails Pero también vamos a enfrentar a Metal Sonic, amigos Van a ser dos semanas, no sé si vamos a jugar en este video No sé si vamos a jugar las dos semanas, amigos Tiene Storny Mod, tiene seis canciones Probablemente sí, es demasiado largo, amigos Voy a dividir este video en dos partes En dos episodios Pero espero que no sea excesivamente largo Yo creo que sí lo podemos abarcar en un solo video Y bueno, amigos, vamos a jugar en Hard Y no olviden suscribirse, activar la campanita Y dejar su like para más videos como estos En el canal, amigos, de Friday Night Funkin' Este mod... Bueno, amigos, vamos a darle ya Vamos a empezar Ok, este mod acaba de salir hace un día Y bueno, vamos a empezar con los diálogos Ok ¡Oh, sí! Diendo a toda velocidad en Green Hills En un día soleado ¡Bip! ¡Wow! Casi Oh, eres tú ¿Bip? Sí, eh Sí, el otro yo me dijo Bueno, eh Sobre una batalla de rap Que hizo contigo ¡Bip, bip, pup! Sí, amigo Vamos a empezar con este show El otro yo No sé a quién se refería con el otro yo ¿Será que está conectado con los demás Sonics del canal, amigos? No lo sabemos Pero bueno No olviden, amigos, suscribirse Para más Friday Night Funkin' En el canal Y bueno ¡Oh! Esto está difícil No puede ser ¡Wow! Amigos ¡Oh! Amigos Esto está diferente Estuve Estuve checando Las canciones En el Freeplay Y eran distintas ¡Es distinto! ¿Por qué es distinto? También vamos a jugar Las de Freeplay, eh También vamos a jugar Las de Freeplay O puede que Lo jueguen En un segundo vídeo Pero no sé No sé Díganme en los comentarios Uy, amigos No me esperaba Que fuera distinto, eh No me esperaba Que la música Fuera distinta A las anteriores Ok Venga Vamos Bueno Bueno, eso está Fácil, perdón Solamente como que El principio Estaba ¡Oh! 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 ¡Ay! No, soy malo En estas ¡Oh! Justo cuando digo Que es fácil Las escaleras De flechas, amigos Son difíciles para mí Uy, no, amigos Está mal Bueno No, no fue tan mal La verdad Ah, ok Esta es la que sí La del principio ¡Hey! ¿Q-Swag? Ah Genial ¿Q-Swag Es como un término estadounidense? Sí Eso estuvo bueno ¿Quieres ir conmigo Al anillo dorado? ¡Pip! ¡Genial! Podría ser Fabuloso Bueno, es que dice Dusy Pero Dusy Se puede traducir Como varias cosas, amigos Bueno Esta es la que sí jugué La primera Estuvo muy difícil O sea Comparado con La primera Comparada con esta Estuvo muy difícil Esta está muy Muy fácil O sea Hasta puedo hablar Hablando O sea Puedo hablar Hablando Puedo hablar Mientras juego Sin ningún problema Ay, se me ha escapado Una Ok, me estoy adelantando Tengo que calmarme Tengo que calmarme Llevo el ritmo del anterior ¡Vamos! Me gusta mucho este mod Aunque me gustó Ay, se me escapó Vengo Es que llego Llevo el ritmo del anterior Por eso Llevo Por eso estoy adelantándome Debo de ir más lento Muy bien Ok Así está mejor Así está mejor Ya me estoy programando Mentalmente para ir más lento Ok Eso estuvo muy fácil Amigos Aunque tuve cuatro meses Pero estuvo bastante fácil ¿Qué es lo que tienes Tienes que preguntar O pedir ¿Por qué le tienes Tanto miedo al agua? ¿Agua? No sabía que podías hablar Bueno ¿Dónde está tu novia? Hey amigo Déjala fuera de esto Pero también Ella está en casa ¿Una ronda más? ¡Oh sí! Bueno amigos Este va a estar más difícil Esta ya la había jugado Va a estar más difícil Sí me acuerdo de esta Sí me acuerdo de esta ¡Wow! ¿Para qué ya está más dedicado? Uy amigos Esto va a ser ¡Ay no! ¡Oh no! ¡Sí me ha escapado una! ¡No! 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 Está bien difícil esta ¡Uy! 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 Una misa en esa Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Pero sí que está hardcore Esto No puedo ni hablar En esto amigos Porque si no Se me desconchifla El cerebro ¡Uy! Se me ha escapado una ¡Uy! Nada mal Se me escapa por hablar ¿Ok? Se me escapa por estar Viendo a Sonic Pero aquí tienes que estar Atento A tú A tú A tus flechas No a las de Sonic Porque son distintas De todas formas Y aparecen de la nada A mí me pones dobles Y me matas Ok Aquí se turnan rápido Así que hay que estar atentos ¡Uy! 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 Se me escapó Les digo ¡Tres mises! ¡Súper Sonic! ¡Uh! ¡Súper Sonic! Hay que estar atentos Hay que estar atentos Pero sí que la estamos Haciendo Muy bien Díganme en los comentarios ¿Qué les parece? ¿Cómo voy mejorando? ¡Uy! ¡Uy! Tan pronto Es que estoy intentando hablar Y tan pronto lo hice Fallé una ¡Ay! ¡Fallé! ¡Fallé otra! ¡No! ¡Seis mises! Bueno No estuvo tan mal Amigos No estuvo tan mal Aquí ya hemos completado La semana uno Y tenemos la semana dos Con Tornado Knucklehead Y Metallix Ok Yo creo que sí amigos Vamos a darle Vamos a jugar la segunda semana Yo quería dividirlo en dos Pero yo creo que ¡Uuuh! Estamos literalmente volando En el Tornado Yo creo que sí Lo vamos a tener que hacer así ¿Eh? Eh... Continúa Continúa ¡Uuuh! ¡Qué bonito! ¡Uuuh! 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 Ok, ok, ok No está tan fácil Está un poco Distract... Distract... Distractivo El... El fondo ¡Uuh! ¡Uuh! No fallé ni una ¿En serio? Todavía no Todavía no Todavía no Estoy seguro De que se va a poner Bien fuerte esto ¡Uuh! Bueno amigos Díganme en los comentarios ¿Qué les está pareciendo? Eh... El progreso que llevo De mis habilidades De Friday Night Funkin' Voy a estar subiendo Más vídeos Al canal de Friday Night Funkin' Eh... Así que si no se han suscrito Pues ese es el momento Voy a estar... Voy a estar tratando De subir uno diario Pero como les dije No he tenido mucho tiempo Ni... Oportunidad de subir Eh... Dos vídeos diarios Pero bueno Mi idea Mi idea es ¡Oh! Me gusta esa canción Me gusta mucho esa canción Voy a estar subiendo Dos vídeos diarios Esa es mi meta Y que al menos uno Sea de Friday Night Funkin' Y los demás No sé De Sonic Entonces para tener Miren Zero Misses Amigos Que bonito ¡Oh no con salvaje! ¡No con salvaje! ¡Ay no! Esto si está feo Esto si está feo ¡Oh no no! ¿Cómo te atreves? A darme tantas flechas Al mismo tiempo Eso no es sano ¡Oh no! Esto se puso feo Esto se puso muy feo ¿No? ¡Calls está loco! Me da dobles flechas Y son mi debilidad De todas formas No estamos tan mal De todas formas No estamos tan mal Pero como les decía Mi meta Es subir dos vídeos diarios Amigos Y por lo menos Que uno sea de Friday Night Funkin' Y otro sea de Sonic En el canal Así no vamos a perder contenido Ni de Friday Night Funkin' Ni de Sonic Díganme ¿Qué les parece Esa idea En los comentarios? Díganme ¿Qué les parece? ¿Qué más quieren ver En el canal? También planeo subir Five Nights at Freddy's Mod de Five Nights at Freddy's En Friday Night Funkin' Mods de Five Nights at Freddy's En Security Breach Y he perdido Y he perdido Tenido cinco ¡Uh! Metal Sonic y Mecha Sonic O bueno Robo Sonic o Silver Sonic Tiene muchos nombres Ese robot Voy a subir Vídeos de Mods de Five Nights at Freddy's En Security Breach Amigos Porque he tomado La decisión De subir Todo mi contenido En el canal principal Que es este Ajá Y para atraer Más gente De varias franquicias Entonces Eso va a estar Más interesante Más bueno Para el canal Pero no se preocupen Sin perder El contenido De Sonic Que voy a ir Cero Mises todavía ¿Eh? No me la puedo creer ¡Ay no! ¿Esto se pone feo? ¡Upa! ¡Oh no! ¿Qué pasa aquí? ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco! ¡Uy! ¡Qué mala! ¡Uy! 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 ¡Tres Mises! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha vuelto loco la máquina! ¡El robot! Ok, tengo que estar más atento Tengo que estar más atento ¡Ojos veloces! ¡Oh no! ¡Dobles Mises! Digo ¡Dobles flechas! ¡Ay! ¡Me voy a morir con eso! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Siete Mises! ¡No! ¡Oh! ¡Uf! Ok, ok Nada mal No está mal Pero ¡Oh! ¡Oh! ¡Ocho Mises! Amigos Es bastante Pero vamos mejorando Vamos mejorando Le ganamos No puede ser que le ganamos ¿Eh? No puede ser que le ganamos Y eso ha sido todo Amigos Espero que les haya gustado El video Es así por favor Denle like Compártelo Y suscribanse No olviden activar la campanita Y díganme en los comentarios Amigos ¿Qué les parece La idea de Subir Contenido de Sonic Y además No sé De Friday Night Funky Y Five Nights at Freddy's Y Poppy Playtime Aparte En el mismo canal O sea Por decir Subir dos videos diarios Que uno sea de Sonic Y otro sea de otra cosa ¿Qué les parece amigos? Díganmelo en los comentarios Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao!